Música Bienvenidos a Campus Informativo, el noticiero de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Estos son los titulares de las noticias más importantes para hoy. Chapinero sigue siendo una de las localidades que más presenta hurto de celulares en Bogotá. La Escuela de Formación Musical impartirá talleres de música sin costo alguno a niños, niñas y jóvenes de la localidad. Primera red de instituciones que hacen educación inclusiva en Colombia para lograr materializar el derecho a la educación. Con un ciclopaseo finaliza en Bogotá la campaña nacional Yo Protejo, que lucha en contra del reclutamiento de niños en el conflicto armado. La tendencia europea Dog Friendly ahora se está tomando los restaurantes de la ciudad capitalina. Marcela Benjumea y Katherine Vélez llegan más divertidas que nunca con la obra Contusas dirigida por Ernesto Benjumea. A pesar de tener el presupuesto para arreglar las vías, la malla vial de Chapinero se encuentra en mal estado. Esto impide la circulación continua de peatones y vehículos. En Chapinero hay un total de 244 cebras peatonales en las que el 55% están en mal estado. Durante la discusión del Plan de Desarrollo Local de Chapinero 2013-2016, la Junta Administradora Local aprobó una inversión cercana a los 14 mil millones de pesos para invertir en la malla vial local de Chapinero durante este cuatrenio. En la localidad hay varios proyectos para el repintado de las vías. Sin embargo, las calles no pueden repintarse por el estado del asfalto. Porque la Secretaría de Movilidad no va a invertir en pintar las cebras peatonales en donde el pavimento está tan deteriorado que no lo van a poder hacer de manera completa. Se va a dañar, digamos, la señalización en solo unos pocos días por las condiciones del pavimento. Campus Informativo habló con los habitantes del sector. Sí, ahí se ha caído bastante gente, los carros inclusive. No ha caminado aquí harto tiempo y se da cuenta de que los andenes pareciera que llevaran décadas sin ser cambiados. Intentamos comunicarnos con la alcaldía local de Chapinero para hablar sobre el estado de las vías, pero no hubo respuesta de su parte. Según informan las autoridades, Chapinero es una de las localidades donde es más frecuente el hurto de celulares y no se ven soluciones hasta el momento. De acuerdo con las autoridades, durante el 2013, el hurto de celulares en la capital se concentró en las localidades de Chapinero, Kennedy y Suba. Chapinero tiene la misma vulnerabilidad que tiene el resto de las localidades y el resto de ciudades de Bogotá. Las modalidades más utilizadas por la delincuencia son el atraco, cosquilleo y raponazo. Asimismo, los elementos comunes son armas blancas, seguidas por armas de fuego y finalmente el uso de la fuerza. Bueno, a mí hace como tres meses me robaron el celular en las 58 con 16. Me puñalearon, me cortaron la cara, me dejaron cicatrices. Después se me acercaron dos sujetos y me pidieron el celular. No sé, entré a la fila y como todo el mundo está empujando, pues cuando llegué y metí la mano a coger mi celular ya no estaba. En el mes de noviembre firmamos un pacto con las compraventas de la localidad y muchas de Bogotá, alrededor de mil compraventas a nivel distrital, lo que denominamos el Pacto Rosales. Actualmente, la alcaldía, la policía y comerciantes se han unido en pro de mejorar la situación. Las inscripciones para participar en la Escuela de Formación Musical están abiertas hasta finales de marzo. Se busca que niños y jóvenes interesados tengan una alternativa lúdica para la utilización del tiempo libre. Siguen abiertas las inscripciones para participar en la tercera fase del proyecto de formación musical, una iniciativa del Fondo de Desarrollo Local y la Academia Superior de Artes de Bogotá de la Universidad Distrital. Se busca formar anualmente a personas en las áreas artísticas y culturales, con el interés de conformar la orquesta juvenil, infantil y coral de la localidad de Chapinero. Este proyecto no solo busca sensibilizar a la comunidad en torno al aprendizaje musical y reforzar el sentido de pertenencia por la localidad, sino también generar un mejoramiento en el entorno familiar y social. En el colegio tienen de pronto actitudes un poco agresivas, pero han logrado en la escuela canalizar hacia la música y lograr unas relaciones con sus compañeros de mucha cordialidad. Son programas buenos para la juventud y para la búsqueda de oportunidades. Este año se enfatizará en la formación de niños, niñas y jóvenes desde los 6 hasta los 24 años. El Chapin es un nuevo medio alternativo que se toma a la información de Chapinero. El periódico cuenta con testimonios, análisis, personajes y opinión destacada sobre la localidad. La segunda edición del Chapin refleja la crisis de la salud en Colombia y la localidad de Chapinero, incluyendo testimonios, personajes, análisis y opinión frente a la crisis del sector que afecta a todos los segmentos de la sociedad. Vamos a tratar el tema de salud. Entonces vamos a los debates nacionales que hay alrededor de la salud, de la reforma a la salud que propone el gobierno, la gente que ha liderado las protestas de las batas blancas. Para este número se imprimen 3.000 ejemplares, los cuales serán distribuidos puerta a puerta a mediados de marzo en algunos sectores de la localidad. El Chapin es un medio local, una propuesta periodística para la localidad chapinero, una propuesta que nosotros hemos denominado de educación ciudadana, porque más que noticias lo que pretendemos es generar opinión sobre temas nacionales, cómo se ven relacionados o cómo se ven afectados los chapineros unos de a pie. Uno de los temas más importantes del periódico es el chapín del mes, personaje destacado de la localidad comprometido con el cambio de chapinero. El Colegio República Bolivariana de Venezuela y el Colegio Nuevo Gimnasio se unen por la educación inclusiva, buscando ampliar los espacios para las personas con discapacidad. El Colegio República Bolivariana de Venezuela como institución educativa distrital y el Colegio Nuevo Gimnasio como institución privada, establecieron una alianza temporal para la realización del II Congreso Internacional de Educación Inclusiva. El objetivo central de este congreso es firmar el manifiesto de creación de la primera red de instituciones que trabajan en inclusión. La educación inclusiva acoge en las instituciones de educación regular a todos los estudiantes, independientemente de sus características personales o culturales y parte de la premisa que todos los niños pueden aprender. El Colegio Nuevo Gimnasio y el Colegio República de Venezuela también contaron con la participación del IDEP, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TICS, la Secretaría de Educación y otras entidades que están interesadas por velar que el derecho a la educación para todos sea un hecho. Una escuela inclusiva debe ser garante de ambientes de aprendizaje significativos y de formación para la libertad y la vida de todos los niños, las niñas y adolescentes. Con obras artísticas y deportivas, en 55 municipios se realizó la movilización en contra del reclutamiento de menores para el conflicto armado. Como cierre de este gran evento, se hizo un ciclopaseo. 55 municipios realizaron un ciclopaseo que movilizó a más de 30.000 personas en contra del reclutamiento de niños en el conflicto armado. Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 5.417 niños y adolescentes se han desvinculado de los grupos armados ilegales. La Fundación Mi Sangre fue la organización encargada de toda la movilización por redes sociales, toda la sensibilización para que todas las personas el 12 de febrero publicaran una foto, dieran un mensaje, se manifestaran en redes sociales por virtualidad, diciendo, levantando su dedo índice, diciendo no al reclutamiento infantil. El ciclopaseo en Bogotá incluyó seis estaciones por la carrera séptima desde el Parque Nacional hasta el Parque Santander, cada una con una temática distinta que iban desde el arte urbano hasta los derechos de la mujer, los niños y jóvenes. Estamos aquí para estar todos sobre la misma estructura, una bicicleta sin importar la marca, clamando a una voz por los niños para que no sean reclutados a la guerra y por esas víctimas dándoles una voz en este instrumento que está en colombiano, que es la bicicleta. Un grupo de realizadores independientes han hecho de Chapinero un escenario donde el humor se convierte en la mayor herramienta para mostrar la cotidianidad de los chapinerunos. Chapinero la serie cuenta la historia de Colorado Reynolds, un ex mariachi de la avenida Caracas con calle 55, que junto a sus secuaces Pelanga y Monina, se dedicaron a la extorsión en todo el sector. Chapinero la serie es una mezcla entre un chorizo con arepa, una empanada de la 13 y el sudor... Todo esto con el fin de entretener a los habitantes de Chapinero y de toda Bogotá. Quieren gastarse tres minutos que dure un capítulo fuera de su cotidianidad y pensando en otra cosa que no se da, las cosas que nos tocan todos los días a todos, pues ahí está Chapinero para eso. A partir del mes de marzo empieza la nueva temporada de Chapinero la serie Los Siete Pecados Capitales, que cuenta con nuevos personajes y muchas más historias de la localidad contadas en tres minutos. Desde ahora los perros pueden acompañar a sus dueños en algunos de los restaurantes de Chapinero, amos y mascotas en una misma mesa. El mejor amigo del hombre ahora tiene un lugar en los restaurantes, porque se ha abierto una posibilidad para que los perros puedan acompañar a sus amos en los momentos de la comida. Cuida Dog Friendly es una iniciativa que nació para que nuestros comensales tuvieran la oportunidad de venir acompañados a nuestros restaurantes con sus respectivas mascotas. Los habitantes de Chapinero tienen un espacio en algunos restaurantes de la localidad para compartir con sus perros. El ingreso de mascotas a nuestras instalaciones viene desde que se abrió nuestro segundo restaurante, aunque realmente se ha venido aplicando de manera paulatina y más desde hace mes y medio que se empezó a informar a través de las redes sociales. Son cada vez más las opciones para los amantes caninos. Los hay desde restaurantes amanteles, cafeterías, panaderías, salas de té y hasta sitios de comida rápida. En promedio nos están visitando entre dos y tres mascotas al día en cada uno de nuestros restaurantes, lo que nos da un promedio de 70 mascotas semanales. Matame Tusa, ya que el amor no pudo, es una metáfora reflejada en la obra teatral Contusas del director Ernesto Benjumea. En esta representación el público tiene un espacio para dejar la tristeza del desamor y reírse en la soltería. Una comedia sobre dos mujeres que se ven obligadas a afrontar y vivir con el desamor es la nueva obra teatral de la familia Benjumea Vélez. Contusas es esencialmente una comedia, creo que tiene los suficientes ingredientes para hacer reír, de todos modos para hacer reflexionar también. Hemos encontrado en el humor el vehículo más interesante y más efectivo para hablar de un tema tan universal como el desamor y el amor. ¿Y ya se la chupatearon? ¡Ah, sí! ¡Hace años! El montaje de esta obra tuvo una duración de dos años, ya que la puesta en escena se estuvo realizando entre los tiempos libres y la dedicación por cada integrante. Yo creo que todo lo que lo invite a uno a reírse de sus propios problemas, ya creo que con eso ya uno hace harto en este país y acompaña a la gente a eso, a reírse de sus contusiones y de sus dolores, es eso. Nadie sabe con la tusa que otro vive, es la frase que inspiró a Ernesto Benjumea a dirigir esta nueva propuesta que hará que todo el público pueda identificarse con ello. Durante el mes de marzo, el grupo de teatro El Baúl de la Fantasía es el encargado de llenar de magia el teatro y los mágicos. Del 28 de febrero al 16 de marzo de 2014, se llevará a cabo el primer festival de la fantasía con el cual se busca incentivar la imaginación y la creatividad, tanto en niños como en adultos de la localidad. La huella que queremos dejar con este festival es una huella en el corazón de la gente. La idea es acá mostrar otras formas de ver la realidad, de reflexionar, de mostrar la cotidianidad de una manera diferente, desde el realismo mágico, desde lo poético y desde lo fantástico. El Baúl de la Fantasía crea una relación distinta entre el titiritero, la marioneta y el público, dejando a la vista al titiritero, quien encarna un personaje y hace parte activa de la obra. El festival busca posicionarse y sacar a la gente de los televisores, sacar a la gente de los computadores y que vengan a ver esta forma de arte. Mediante las obras, el festival busca facilitar una mirada distinta de la realidad y de esta manera lograr la creación de nuevos mundos, fantásticos y llenos de risa, emociones y aprendizaje. ¡Pero siempre seremos amigos! Cualquier opinión o sugerencia sobre este programa puede hacerla llegar a ortegong.g.edu.co Esto ha sido todo por hoy en Campus Informativo. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!